Lo reventaron bien y bonito. El presidente López Obrador demanda al abogado de García Luna. Estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información buenísima, amigos. Y es que el presidente López Obrador no se va a estar callando ante los señalamientos en su contra. Y es que el abogado de Luna señaló al presidente de haber recibido sobornos de la delincuencia. Incluso los propios delincuentes lo negaron rotundamente. Por eso el presidente ya prepara su denuncia, ya se comunicó con las autoridades estadounidenses y Marcel Lebrard lo va a apoyar. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! Querida familia, la cosa se está poniendo buenísima. La verdad es que hasta el abogado salió embarrado. Va a tener que pagar caro haberse metido con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ¿cómo empieza todo esto? El juicio de Luna. ¿López Obrador está involucrado con la delincuencia? Esto fue lo que pasó. Resulta, amigos, que señalaron al presidente en el juicio porque César de Castro, el abogado, menciona que López Obrador recibió dinero. No cualquier cantidad, sino que 7 millones de dólares. Imagínense nada más. Esta fue la pregunta literal que le hizo. ¿Recuerda hablar de que le pagó a Amlo 7 millones de dólares? Le preguntó al rey. Él contesta, no. Tajantemente dijo, no. El abogado vuelve a preguntar. ¿Recuerda haber pagado, mediante Gabriel Regino, 7 millones para una campaña de López Obrador en contra de Vicente Fox? Vuelve a contestar el rey. Sí, recuerdo que le pagué dinero a un Gabriel Regino, pero no era para López Obrador. Vuelve a preguntar. ¿No recuerda haber dicho que pagó a Amlo para su campaña contra Fox? Vuelve a reiterar desesperadamente. Y vuelve a decir Zambada, no podría haber dicho eso porque no es cierto. Imagínense, para todo esto, amigos, obviamente el presidente califica a este abogado como un falsario, como un calumniador, como una persona sin estrupulos. Y cómo es posible que se atrevan a señalarlo cuando absolutamente no tiene nada que ver en esto. Incluso el presidente dice, los propios delincuentes, los propios vendedores de sustancias son más honestos que tú. Vamos a escuchar al presidente, amigos, que de verdad se puso bastante molesto. Lo de ayer es una muestra clara. El quererme involucrar, este abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada. Pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia, de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, financiera, de cuello blanco. Por supuesto que este abogado es parte. Por algo se prestó a defender un gandalla como lo es García Luna. Pero ¿qué sucede? Como siempre, nuestro querido presidente nunca se queda callado. El día de hoy, en su conferencia matutina, informó que ya instruyó al canciller Marcelo Ebrard para que consulte abogados para ver cómo va a proceder con respecto a demandar por daño moral en Estados Unidos al abogado de García Luna, César de Castro. Pero muy bien por el presidente, de verdad, a mí me parece muy bien que lo haga. No tiene por qué quedarse callado y no tiene por qué aguantar este tipo de señalamientos en su contra, que al final de cuentas lo puede meter en graves problemas. Y qué casualidad, amigos, que lo nombren justamente cuando se está empezando a hundir a Fox, a Calderón, que si no han visto el video pasado que subí, vayan a verlo. La fiscalía ya se dio cuenta de que Fox y Calderón son los líderes en esta, ahora sí que, red de corrupción cimbrada y creada por García Luna. De la mano, no podría haberlo hecho solo sin la mano de los presidentes. Quiero mostrarles que el presidente ya informó la posibilidad de iniciar un litigio en contra de este abogado. Como se los comentaba, les voy a mostrar aquí, amigos, el video del presidente de la conferencia matutina del día de hoy. Escúchenlo y díganme su opinión aquí en la caja de los comentarios. Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna. ¿Y de quiénes resultan responsables? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Ahí está, amigos, muy bien, de verdad, por el presidente López Obrador. Me parece extraordinaria la respuesta que le da al abogado de Luna. Y como ustedes escucharon, es increíble que haya dicho, es más honesto, es más honesto un criminal que tú. E incluso, amigos, no solo esto, sino que, claro, había muchísimos reporteros esperándolo, como todos los días, afuera de la corte para hacerle varias preguntas. Pero la pregunta que se llevó el premio fue la siguiente. Quiero que vean la reacción del abogado de García Luna, amigos, que obviamente le tembla absolutamente todo porque no se metió con cualquier persona. Y no se metió solamente con el presidente, se metió con el tigre. Despertó al tigre, señores, y quiero que vean su reacción. Él sabe en lo que se metió. Vamos a verlo. ¿Mitió en la corte? Sorry about that. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. ¿Mentira es parte de la estrategia de la EF? Se queda parado un momento y lo voltea a ver, como de que ya me metí en un bronconón. ¿Por qué? Porque esto ya es noticia. Porque ya se sabe, y ya lo sabe el presidente López Obrador, que señale mentiras ante la corte. ¿Cómo va a proceder también el juez ante estas mentiras? O sea, ¿un abogado puede llegar y mentir en cualquier cosa y señalar a personas que no tienen nada que ver? ¿Qué cartas en el asunto se van a tomar? Vamos a estar muy pendientes porque el presidente va a estar dando la información en su conferencia matutina de cómo va avanzando esta denuncia que va a presentar en Estados Unidos con la ayuda de Marcelo Ebrard. Me gustaría que me den su opinión aquí en la caja de los comentarios, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.